El canal que separa el Peloponeso del resto de Grecia se ha convertido en una metáfora de la división nacional ante el crucial referéndum. A sus orillas está Corinto. Esta ciudad votó masivamente al partido de Tsipras el pasado enero. Ahora no tiene tan claro el futuro del país, como esta profesora de ballet. La gente está dividida, es difícil saber qué va a pasar, pero creo que el porcentaje de partidarios de Sirica ha caído. En los cafés, las tertulias sobre el referéndum están a la orden del día. En la ciudad, un importante núcleo industrial preocupa el futuro, pero al menos la gente ha despertado, explica este productor de aceite de oliva y miembro del ayuntamiento. Desgraciadamente la gente está enfadada. Puedo entender por qué, todo ha cambiado, su vida, su rutina, es ahora más complicada. Pero lo bueno es que el sentimiento de miedo está presente. No un miedo paralizador, sino un miedo que viene del conocimiento de lo que está ocurriendo. De lo que puede pasar en el futuro. María Celeiti, miembro del Parlamento de Sirica, prepara la propaganda a favor del no en su oficina, pero no esconde la realidad. Es verdad que al principio las cifras a favor del no eran altas y rotundas. Sin embargo, desde que los bancos cerraron, los griegos quedaron conmocionados. Mucha gente ha sufrido mucho, ha pasado por una ocupación y ahora están asustados. La propaganda intenta convencer a los últimos indecisos.